... ¿Cómo están? Bienvenidos, nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya junto a todos ustedes desde Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires, chequeando cómo se presenta la jornada meteorológicamente hablando, cielo cubierto no solamente en Mar del Plata, sino en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con una temperatura estimada para el día de hoy jueves, que rondará los 23 grados centígrados, lluvias para el resto de esta jornada, te comento además cómo se va a presentar la jornada mañana, 19 de mínima, 26 la máxima, con tormentas fuertes por la madrugada y también por la mañana, tormentas aisladas por la tarde-noche, para el sábado, 18 de mínima, 22 de máxima, lluvias aisladas y el domingo, 19 de mínima, 26 de máxima, con cielo mayormente nublado, y se pone aquí la información suministrada, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Hay muy buena expectativa respecto de lo que puede llegar a ser turísticamente, el próximo fin de semana, considerado el tercero, sí, por los distintos sectores de turismo de la ciudad de Mar del Plata, ya que la ocupación podría ser total, dicen desde algunos sectores, también hasta el momento, la ocupación es de un 85%, pero la segunda quincena de enero, que habitualmente concentra la mayor cantidad de visitantes, empezó con buenos números, y hay expectativas en el sector turístico, con reservas de alojamiento que van del 85 al 90%, de esta forma, los operadores turísticos esperan, con un escenario positivo, el desarrollo de la segunda quincena, y el próximo fin de semana, el tercero de enero, considerado de esta forma, por los distintos sectores, aunque por almanaque, obviamente es el cuarto, en el que se produce el pico de visitantes. Hay reservas hoteleras, que son altas, según confirmaron, desde la asociación que nuclea, a los referentes del sector, son superiores a la de la primera quincena, que fue realmente buena, si bien se afirma en lo que va de la semana, el clima no ayudó mucho, y el pronóstico tampoco es muy alentador, a todo esto dicen que, bueno, no dudan en afirmar, que el que viene será un muy buen fin de semana. Asimismo, se planteó una incógnita para el desarrollo turístico de febrero, ya que todavía es prematuro, considerando que la decisión del gobierno porterio de iniciar el ciclo lectivo el 21 de febrero, perjudica al sector. Los martilleros, por ejemplo, coinciden en el alto nivel de ocupación, estamos casi en un 85%, y este fin de semana estaremos rozando el 100%, según dijeron, hay disponibilidad todavía, pero estimamos que, si seguimos con las reservas así, vamos a andar muy bien. Desde el EMTUR, en tanto, aclararon que, si bien todavía no cuentan con números oficiales, todo hace presumir que tendremos una muy buena segunda quincena. En tanto, desde el sector gastronómico, coinciden en que la segunda quincena se perfila mejor que la primera, y sostienen que hasta el momento la temporada es buena, pero con algunos reparos tenemos trabajo, pero no estamos al 100%, definió, en este caso, el presidente de la Cámara Gastronómica, buena ocupación, 85% y 90% en algunos casos, y bueno, se estima concretamente que el próximo fin de semana puede llegar a ser un muy buen fin de semana, concretamente respecto de lo turístico, con una ocupación que sería plena en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a otro de los temas que tiene que ver concretamente con los distintos centros de testeos, nuevos horarios, nuevos lugares. En esta oportunidad, estuvimos en el lugar de testeo donde se realiza precisamente en el subsuelo de un hipermercado ubicado sobre la avenida Constitución, casi autovía 2. Desde ese lugar, nuestro compañero de tarea, Juan Pablo, nos da a conocer los lugares y los horarios de los testeos dados a conocer por Región Sanitaria Octava. Lo que ustedes ven a mis espaldas es el centro de testeo de un hipermercado muy conocido de nuestra ciudad porque el sistema de salud sigue trabajando incansablemente para cumplir con todas las necesidades, no solamente de marplatenses, sino también de turistas, y se van readecuando a estas necesidades. Tal es así que la Región Sanitaria Octava comunicó algunos cambios en los días y horarios de los funcionamientos de los centros de testeo COVID-19. El dispositivo de Plaza Colón y el de Región Sanitaria ahora trabajan todos los días de 9 a 15, informaron. En los días de lluvia, en cambio, el de la plaza permanecerá cerrado y el de Región Sanitaria ampliará el horario de 9 a 18. De esta forma, el esquema quedó del siguiente modo. Plaza Colón, en Avenida Colón y Arenales, de lunes a lunes, de 9 a 15. En este hipermercado conocido de Avenida Constitución al 7.500, en el subsuelo del estacionamiento, solo se atiende a personas en sus vehículos de lunes a viernes de 9 a 17 y sábado, sí, domingo, de 9 a 15. Hospital Materno Infantil, de lunes a sábado, de 18 a 6. Domingos y feriados, de 12 a 0 horas. En la Región Sanitaria octava, en 11 de septiembre, al 3.200. De lunes a lunes, de 9 a 15. Días de lluvia, de 9 a 18. En el Faro de la Memoria, en Avenida de los Trabajadores, al 5.700. De lunes a sábado, de 9 a 15. Y en el modular sanitario UPA 13, en Rodríguez Peña, al 6.800. De lunes a lunes, de 8 a 20. Además, el organismo bonaerense, con sede en Mar del Plata, anunció que llegó el tren sanitario, por lo que funcionará un vacunatorio COVID todos los días en la estación ferroautomotora de 17 a 21. Vamos a ver lo que dicen desde la UCEP en esta oportunidad, que están insistiendo, sí, en suspender, lógicamente, la cuestión del inicio de clases en Cava para el próximo día 21 de febrero. Pero dicen en este sentido que este sería el fin de la temporada. Tenemos más detalles a través de la nota registrada con Blasterdrip. El acortamiento de la temporada para un sector, digamos, o para un grupo de personas, aquellos que viven en Cava, principal emisor turístico del turismo que recibe la ciudad de Mar del Plata, la costa atlántica en general, aquel turismo de proximidad, aquellos que tienen en su grupo familiar chicos en edad escolar, que tengan que regresar antes a sus casas. En una temporada como esta, donde en su momento, ya sucedió a fines del mes de octubre, este anuncio y nosotros lo manifestamos al respecto, también lo hizo el Intendente Montenegro, pidiendo que se pueda rever esta medida, donde lo que veíamos era una muy buena expectativa, una buena expectativa de una temporada, que hoy se está cumpliendo, hoy vemos la ciudad colmada de gente, y con este anuncio vemos que parte de este volumen de gente posiblemente se retire antes, las ciudades no se produzcan las renovaciones que necesitamos. Con la medida aparte de que en la provincia de Buenos Aires las clases empiezan luego del fin de semana de carnaval, que es el fin de semana siguiente, con lo cual aquellos que estudian en Capital van a tener 5 días de clases, después van a interrumpir por el carnaval, y después sí empiezan, digamos, después continúan las clases igual que en la provincia de Buenos Aires, con lo cual esta es una cuestión que deberían ponerse jurisdiccionalmente, más allá de las banderías políticas de acuerdo, muchas veces, pues no solo por la ciudad como Mar del Plata, o la costa atlántica, la ciudad es turística, sino porque hay jurisdicciones que están muy pegadas y que las separa una calle, como es el caso de la zona de Lamba con la Capital Federal. ¿Ha podido hablar con el Intendente? No hemos hablado todavía con el Intendente, sí las veces anteriores, donde él ha salido también con este pedido de hacerlo, la verdad es que nos tomó a muchos sectores vinculados con el turismo en particular, y con el comercio en general, la actividad productiva en general, con bastante, no digamos sorpresa, porque ya el anuncio estaba, pero sí con una ratificación muy firme al respecto en esto, que la verdad es que esperábamos que se revea esta medida para que se pueda, como decíamos, acompañar lo que pasa en la zona, y esto va a afectar no solo a la ciudad de Mar del Plata, como decíamos, sino a toda la costa atlántica, aquellos destinos turísticos de proximidad, en un grupo importante, que es el que viene de la ciudad de Buenos Aires, y que tienen hijos en edad escolar. Vamos a otro de los temas en esta segunda edición, 76.146 pesos, es el monto para que una familia en la República Argentina no caiga por debajo de la denominada línea de pobreza, este dato fue a conocer, fue dado a conocer concretamente por el INDEC en el día de ayer, en el marco del costo de la canasta básica alimentaria en nuestro país. La canasta básica alimentaria subió 40% en 2020. Durante el año pasado. Claro, todo 2021 subió 40%. Ahí uno podría decir, bueno, fue menos que la inflación, la inflación fue el 50%, y eso, la explicación es que la inflación tiene muchos rubros, desde alimentos, indumentaria, servicios, tiene muchísimos rubros, que la canasta básica alimentaria solo contempla muy pocos rubros, por ejemplo, los alimentos o los servicios como el transporte, eso es lo que te explica la diferencia. Ahora, ¿qué ingresos conoces que hayan aumentado, sobre todo las familias más vulnerables, 40,5%? No, 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 sí. Bueno, en el caso de las paritarias, los aumentos más importantes alcanzaron apenas superando el 35% y sectores, bueno, con sindicalizados que han peleado, pero lo que implica, por ejemplo, economía informal, este número... Claro, así es, hoy para los salarios que la vienen peleando más, digamos, más de frente, digamos, mano a mano con la inflación, los que están pudiendo son los salarios formales, registrados, sobre todo con sindicatos detrás, ¿no? Esos son los sueldos que puedes ver, que van acompañando, inclusive ganándole a la inflación. Ahora, salarios informales y de trabajadores independientes, como puede ser un monotributistas, no están pudiendo ganarle a la inflación con el impacto que eso tiene, no solo en la familia, sino también en la economía, ¿no? Y en el consumo agregado por la importancia que tiene el consumo en el Producto Bruto Argentino. Bien, toda la actualidad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Vamos al siguiente título que ofrece la página web del diario La Capital, de la ciudad de Mar del Plata, y está el objetivo del gobierno, es que los alumnos tengan vacunación completa antes del inicio de clases. Esto se aseguró en el día de hoy, desde Casa de Gobierno, y se afirmó, además, que el Ejecutivo está poniendo a disposición de las jurisdicciones, una serie de herramientas para facilitar el regreso a clases en toda la República Argentina. Vamos a hablar seguidamente de un novedoso hallazgo científico por parte de un grupo de médicos de la ciudad de Mar del Plata. Hallaron en esta oportunidad una forma, ¿sí? Una clave para reducir muertes por COVID-19. El testimonio corresponde al doctor Mariano Esperate, del HPC local. Esto nos decía. Recientemente ha sido publicado un reporte de un estudio de investigación que llevamos a cabo. Es un estudio multicéntrico, donde participamos seis centros de Argentina. El estudio fue coordinado y concebido desde aquí, desde el HPC. Y esencialmente lo que hicimos fue aplicar dos tratamientos que se conocían, pero que se aplicaban en un contexto distinto de la insuficiencia respiratoria de COVID. Se aplicaban en pacientes ventilados que estaban conectados a un respirador pre-era COVID. Esto es la posición boca abajo. Y una manera de dar oxígeno, que se llama oxígeno con alto flujo, que implica poner una cánula especial en la nariz y conectarla a un dispositivo. Cosa que también se venía haciendo y se conocía y era una manera de tratar a pacientes con insuficiencia respiratoria, pero no en este contexto. Lo que hicimos fue unir estas dos terapias y aplicarlas sistemáticamente a los pacientes con insuficiencia respiratoria. Se trató de un estudio observacional, no se trató de un experimento. Nosotros hacíamos sistemáticamente esto a todos los pacientes. Lo que hicimos después de recoger todos los datos y de cumplir con un protocolo, fue comparar qué pasaba con aquellos pacientes que no toleraban el estar boca abajo con aquellos pacientes que sí lo hacían. ¿Y qué sucedía? Las conclusiones fueron que los pacientes que podían estar con esta terapia de oxígeno con alto flujo y boca abajo más de seis horas por día, reducían en más de un 50% las chances de intubarse comparado con el grupo que no toleraba la posición boca abajo. Y cuando los pacientes podían tolerar más de ocho horas, se reducían significativamente el riesgo de muerte en comparación con los pacientes que no lo toleraban. Fueron más de 300 pacientes y esto era todavía un hallazgo que no estaba consolidado, que no estaba ampliamente asentado en el conocimiento médico y avalado por la evidencia científica. Así que este fue un aporte, un aporte más que hicimos con un equipo muy grande de investigadores. Yo estoy hablando en nombre de un grupo muy grande de investigadores y de un equipo interdisciplinario que trabajó muy duro y hacer investigación en este contexto pandémico realmente es una tarea muy dura, muy ardua, muy laboriosa. Este importante aporte que sale desde la ciudad de Mar del Plata hacia el mundo ya se ha puesto en marcha en otros países. ¿Saben si ha tenido resultado? ¿Han tenido una devolución? Este tratamiento inicialmente algunos grupos en el mundo lo venían haciendo, pero no de manera sistemática ni de manera protocolizada y por eso había incertidumbre y dudas. Es un tratamiento que algunos grupos aplicaban. En el inicio de la pandemia, sobre todo la terapia con alto flujo de oxígeno era una terapia que estaba en duda, sobre todo porque se asumía que podía ser riesgosa para el personal de salud por lo que llamamos aerosolización de los virus. Es decir, la posibilidad de que el oxígeno que entra con un flujo alto a la nariz pudiese expandir y producir contagio al personal de salud. Esto había ya para ese momento evidencia de que esto era poco probable, pero había gran temor en la comunidad médica. Nosotros con los cuidados del caso lo llevamos a cabo y los resultados fueron estos. Si ha habido devoluciones, bueno, esto es un proceso. La incorporación de una nueva práctica en los hechos y extendida en la disciplina médica como en todas las disciplinas humanas no es una tarea que se produzca de un momento para otro, sino que es progresiva y no súbita, digamos. Vamos a conocer seguidamente la lista de los convocados por Scaloni para el seleccionado argentino de fútbol por la doble fecha FIFA para enfrentar a Chile y a Colombia. Se conoció la lista de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina para los próximos encuentros previos al Mundial de Qatar 2022. tendrá tres marplatenses, Emiliano Buendía, Emiliano Martínez y Lucas Martínez Cuarta. Pero para destacar también que estará ausente Lionel Messi, como se había adelantado. Scaloni dio la lista oficial para la próxima doble fecha sin la presencia del mejor jugador del mundo. Mientras tanto, y hablando de los marplatenses, Buendía, convocado en la fecha FIFA previa a la Copa América. Fue convocado por segunda vez y espera por su debut oficial. Algo lógico, quizás, teniendo en cuenta su rendimiento más que ascendente en el Aston Villa, con muy buenas actuaciones en los últimos partidos. Por el lado del Dibu Martínez, quien pertenece al mismo club de la Premier League, era ya una fija, de hecho, es el arquero titular indiscutido del campeón de América. Y por su parte, Lucas Martínez Cuarta, el hombre surgido en Argentinos del Sud y que también pasó por Kimberley, fue llamado, pese a haberse contagiado de COVID la semana pasada, lo que marginó de los últimos compromisos en Fiorentina. Claro que pronto ya tendrá el Alta América y estará en condiciones de sumarse a la selección. Las versiones extraoficiales indicaban que iba a volver a integrar la lista el joven marplatense Matías Oble, una de las grandes promesas que tiene la Juventus, pero finalmente no formó parte de esta convocatoria. Rapidito repasamos los convocados para la selección argentina para enfrentar a Chile y a Colombia. Armani, Andrada, Emiliano Martínez y Juan Musso, estamos hablando de los arqueros. Nahuel Molina, Gonzalo Mundiel, Luca Martínez Cuarta, Germán Petzela, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Marco Sacuña. Estamos hablando de los defensores, mientras que del medio para arriba, Nicolás González, Lucas Ocampo, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo Depol, Giovanni Lochenzo, Alejandro Gómez, Alexis McAllister, Emiliano Buendía, Ángel Di María, Ángel Correa, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Que atención hay que tener en cuenta a los próximos estudios que se va a hacer Correa, porque en el partido de ayer, lamentablemente, sufrió una lesión, se retiró llorando, desconsolado de la cancha. Veremos si podrá estar presente para el encuentro del 27 ante Chile y luego del 1 de febrero ante Colombia. Saben ustedes que se encuentra en la estación ferroautomotora de la ciudad de Mar del Plata, el Museo Ferroviario Nacional. De manera itinerante es esta muestra, entonces, que puede ser visitada en distintos días y horarios. Más detalles a través de la siguiente nota con Sofía. Esto nos decía. Este es el tren Museo Itinerante. El tren consta de nueve coches, de los cuales el público visita ocho, porque otro es nuestro furgón que es de uso operativo. La visita guiada comienza en nuestros coches de la provincia de Buenos Aires, del programa Recreo, que tienen juegos interactivos para los chicos y también para la familia. Después tenemos un coche en el cual tenemos un convenio con Casa de Moneda, donde viene un audiovisual y les explican las funciones de Casa de Moneda. Sigue con un cine que corría en Los Arrayanes, que fue totalmente restaurado porque estaba destinado a desguazo. La visita sigue con el coche oficial, el Off01, que es el que tengo a mis espaldas, en el cual viajó Juan Pablo II en el año 82, que hizo un viaje hasta Luján. Después tenemos un Pullman, en el cual implementamos una línea de tiempo y les van contando los hitos más importantes de nuestra historia ferroviaria. Seguimos con nuestro coche Museo, en el cual tenemos acervo del Museo Nacional Ferroviario. Tenemos una pequeña parte de lo que tenemos allá en el Museo de Retiro. Y la visita finaliza en el coche Salón Bar, el cual corría en el servicio que iba de retiro a Mendoza. Y ahí la gente se puede comprar una bebida, un snack, para poder vivenciar lo que era viajar en la época. Le pregunto, Sofía, ¿esto es totalmente gratuito, entrada libre? ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse? La entrada es libre y gratuita para toda la familia. Si no pueden sacar turno, igual pido que vengan, porque aceptamos demanda espontánea. Hay que venir con barbijo y con el pase sanitario. Y están todos invitados. Nosotros también tenemos un circo, el Circo del Bicho Gómez, que también sacan turno por la página web. Y tenemos funciones 18.30 y 20 horas. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Porque no es algo muy común, un museo ferroviario, y que además visite el Mar del Plata, como bien decías, la sede central en retiro. Pero ¿cuál es la respuesta de la gente aquí? Ha sido muy buena, muy buena. A pesar de que estamos en Mar del Plata, bueno, su principal atractivo es la playa. Pero ha sido muy buena, se ha acercado muchísima gente. Con el pasar de los días, el boca en boca, y también las notas, la gente se va enterando y les ha gustado mucho. Lo que siempre nos comentan es que de afuera uno lo ve y no sabe bien qué es. Entran medios escépticos y cuando ven adentro es un mundo aparte. Incluso cuando uno va pasando de coche en coche, de repente está en un coche primera con asientos y pantallas gigantes, y después está en un cine y de repente está en un museo. Así que se van muy sorprendidos, la verdad. ¿Hasta cuándo van a estar? Estamos hasta el 13 de febrero, nosotros. Y nos vamos a quedar en esa zona de la ferroautomotora, porque muy cerquita de este lugar está funcionando también un circo en pleno verano. Sobre los espectáculos, en qué consisten los mismos, tenemos la palabra de los protagonistas. Paco, bienvenido a Mar del Plata antes que nada. La verdad que siempre que uno entra a una carpa de este estilo, se respira alegría, se respira felicidad. Viste que lindo, y sí, porque el circo tiene eso, ¿no es cierto? Alegría, felicidad, magia. Muy buen clima, por cierto, están ensayando los chicos, porque comienza una serie de funciones en este lugar tan lindo y con tantas actividades. Tal cual, sí, gracias a la gente de trenes, ¿no es cierto? Que nos da la posibilidad de poder traer el circo acá a la estación. Y bueno, disfrutando el día a día con la gente que viene, hacemos dos funciones diarias, y la verdad que estamos muy contentos, felices, ¿no? Porque es otra opción dentro de lo que es la Plaza de Mar del Plata, ¿no? Hay teatro y también tienen circo. Bueno, eso te quería preguntar, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando los visite? Bueno, es un lindo espectáculo que tiene que ver justamente con la historia de los trenes, ¿no? Se remonta ya a los comienzos de ferrocarriles, cuando no había otro medio de transporte que el tren. Entonces empezamos con un cuentito lindo, con un lindo relato, y de ahí pasamos justamente a la magia del circo, ¿no es cierto? Pasamos así en golpe de revista. ¿Y cuál era la respuesta de la gente? Y es muy linda, sobre todo los nenes, ¿no es cierto? Y los adultos se enganchan mucho con la historia, con la historia de los trenes, porque ya te digo, esto es algo que lleva adelante ferrocarriles, la gente de Capital Humano, y mucha gente no sabía que el circo en sus comienzos, de la única manera que se transportaba era en vagones de trenes, ¿no es cierto? Así que es una manera también de contarle a la gente la historia, los orígenes del circo. Mucha gente con muchas habilidades, para algunos estos pibes están locos, ¿no? No me viste a mí. ¿Animá, Paco? Pero por supuesto, lo que pasa es que no les quiero sacar el lugar a los chicos, ¿viste? Invitamos a la gente, ¿dónde? ¿a qué hora? ¿cuándo? Bueno, estamos acá en la terminal de Mar del Plata, y los esperamos, hacemos dos funciones todos los días, de lunes a domingo a las 6 y media de la tarde, aquí en la terminal de trenes, y después la segunda función a las 20 horas. Y después de finalizado el espectáculo, tienen la posibilidad de conocer el museo del tren, que realmente es algo, pero maravilloso, para conocerlo realmente, ¿no? Porque hay cosas muy, muy lindas para ver en cada vagón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y los invito. La recorrida por la zona la iniciamos por Pinamar, en esta oportunidad, en la jornada de ayer, se cumplieron distintos operativos, llevados a cabo por Arba, donde detectaron en esta ciudad, como así también en Cariló, grandes superficies sin declarar. Estamos en el marco del operativo verano, notificando baldíos, que en realidad detectamos construcciones, son 123 en lo que va del operativo, son 42.000 metros cuadrados. ¿Solamente en el partido de Pinamar? Sí, solo en Pinamar. Figuran como baldío, pero son metros cuadrados construidos, 30 millones de pesos que se están evadiendo, que a partir de ahora empezamos a emitir, más la deuda retroactiva, más las multas. Es importante este tipo de intervenciones, porque lo que hacen es trabajar sobre la percepción de riesgo, que es uno de los objetivos que buscamos. Hay un boom de la construcción, por suerte, porque eso motoriza la actividad, motoriza la rueda del crecimiento económico. A partir de 2018, fundamentalmente, en algunos distritos, con el blanqueo de Macri, con la devaluación y la reducción del costo de la construcción medido en dólares, está teniendo lugar un proceso muy intenso de inversión, desarrollo inmobiliario. Está la construcción ya por encima de los niveles de prepandemia, es decir, ya recuperada de la crisis que se generó a partir del COVID, y empezando a recortar la caída que tuvo lugar a partir de 2018 con la crisis externa del macrismo por el sobreendeudamiento. Pero lo cierto es que hay mucha gente que incluso aprovechando las facilidades y los beneficios del blanqueo, invierte en el sector de la construcción y desarrollan estas actividades sin pagar los impuestos. O sea, me parece que son conductas socialmente reprochables y que hay que trabajar muy arduamente para corregir. Ahora, ¿cómo hacen ustedes la detección de estas construcciones? Permanentemente hacemos un trabajo de análisis de imágenes satelitales, en una pre-fiscalización catastral con imágenes satelitales, luego cuando detectamos novedades constructivas vamos a hacer una verificación presencial y finalmente la notificación en el operativo al dueño o a la dueña para que rectifique la declaración jurada y empiece a pagar, o bien si quiere hacer su descargo que lo haga. Pero ese es el procedimiento habitual que hacemos. Hay que reforzar el trabajo conjunto con los municipios, me parece que son los que tienen los permisos de obra, los que conocen el territorio y las novedades que hay en materia de construcción, así que tenemos una agenda de trabajo para reforzar ahí, para fortalecer con los municipios en general porque no podemos estar llegando siempre tarde cuando ya está terminada la construcción, el edificio, la casa. Lo anticipado vamos a compartir la columna de Ricardo Pérez Bastida, como es habitual cada semana en Canal 2 Noticias, en esta oportunidad con el homenaje a Luis Alberto Espineta. Gracias. 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 Este domingo se va a conmemorar el Día Nacional del Día Nacional del Músico que es un grupo inicial que armó con amigos, compañeros de escuela secundaria, Luis Alberto Espineta, con Emilio del Huercio, con Edelmiro Molinari, con Rodolfo García en batería, nace Almendra. Y decir Almendra es decir muchacha, ojos de papel. Es el primer gran éxito del año 1968. Y a partir de ahí se suceden los temas, ¿no es cierto? Que marcaron un hito, como Rutas Argentinas, como, por ejemplo, Ana no duerme, como Plegario de un niño dormido, Amor de primavera. El tema de Pototo, que Leonardo Fabio captura en su primer disco, que se llama Fuiste a mí un verano, y le pone como título Para saber cómo es la soledad. Bueno, todos lo admiraban por la forma de componer de Luis Alberto Espineta, que después formó un trío con mucha polenta, junto a los músicos Pomo y Machi, el trío Invisible. Siguieron dándose nuevos grupos, nuevos conjuntos. Pescado Rabioso marcó otro hito también con un tema éxito que fue Post Crucifixión. Después Espineta Jade, bueno, el compositor está ahí, realmente, Barro tal vez, que llegó a grabar con Mercedes Sosa en uno de los discos de Mercedes, denominado Cantora. Bueno, hay una historia hermosa, la de Luis Alberto Espineta, un creador. Uno de los primeros éxitos fue recreado por distintos artistas del rock argentino en la fiesta de Bicentenario en la avenida 9 de Julio. El título es Hoy todo el hielo en la ciudad. Hablar de Espineta es hablar de un talento. El flaco nos guió a todos, ¿verdad? Desde 1950 en que nació en Buenos Aires, sus compañeros de colegio lo acompañaron en el tramo inicial de su carrera. Y en Mar del Plata el músico Fabián Espampinato decidió hacerle un tributo y elaboró un material discográfico con la obra de Espineta interpretada por músico Mar Platense. Eso ya hay que subrayarlo, que destacarlo y por supuesto, en este recuadro no puede faltar el rock argentino, como dijo alguna vez Lito Nevia, que es otro grande, que merece también un recuadro en nuestros espacios. Canal 2 se suma al Día Nacional del Músico en Argentina con un abrazo a todos los músicos argentinos, especialmente de Mar del Plata y a los que llegan a Mar del Plata también para compartir el verano en nuestra ciudad. Hasta aquí entonces este reporte semanal a través de Canal 2. Bien, gracias Ricardo, muy amable por este aporte a propósito de celebrarse próximamente el Día 23 concretamente el Día Nacional del Músico en este caso en homenaje por supuesto a Luis Alberto Espineta. Punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias nos vamos como siempre con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona con la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional cielo nublado probabilidad de lluvias aisladas viento moderado del sector noreste con ráfagas máxima prevista 23 grados centígrados para el día de hoy que aporta el Servicio Meteorológico Nacional con el extendido para el día de mañana viernes 19 de la mínima 26 de la máxima cielo cubierto con lluvias y tormentas fuertes para la jornada de mañana el sábado 18 de la mínima 22 de la máxima parcialmente nublado con algunas lluvias domingo sol y nubes 19 de la mínima 26 de la máxima lunes 18 de la mínima 28 de la máxima con cielo parcialmente nublado para la zona en el día de hoy se anticipa lo siguiente comenzando la recorrida como es habitual por la vecina ciudad de Tandil una máxima prevista de 24 grados centígrados con algunas precipitaciones miramar tendrá un estado similar del clima con 23 de máxima al igual que nicochea y pinamar para estas ciudades también 23 grados centígrados como temperaturas máximas nos vamos gracias como siempre por habernos acompañado el reencuentro dios mediante con las distintas ediciones de canal 2 noticias a las 8 11 30 15 19 y 23 horas junto a cristina y juan pablo y por supuesto en triple w punto canal 2 mdp.com.ar para que nos sigas en línea gracias muy amable nuevamente será si dios quiere hasta cada momento con más actualidad